Los 50 pierde espectadores porque han cometido un gran error. Amigos y amigas, tenemos tema de video. Y es que todo parece indicar que Los 50 ha cometido un gran error. Pues sacaron a un participante muy querido por los fanáticos de Puerto Rico. Si quieres saber más, quédate en este video. Bueno, como sabrán, este reality es totalmente nuevo. No habíamos visto este reality en Telemundo ni en ningún otro lugar. Pero aquí ya empiezan a ver las primeras quejas. En todo reality nuevo siempre va a haber este tipo de situaciones. Donde no saben cómo será el formato, cómo va a responder al público, lo que le va a gustar o no. Bueno, pues he visto varios comentarios que no les gusta este sistema de eliminación. Este sistema de eliminación donde quien decide quién se va son los propios habitantes. Esto es un gran error porque están haciendo que tal vez participantes que no son los favoritos del público sigan avanzando. Y he estado viendo que esto es injusto. La otra injusticia es que empiezan a ser grupos y claramente el grupo de Manelic es abrumador. Son demasiados. Y ojo aquí, parece ser que Manelic será traicionada tarde o temprano. Esto dicho por ella misma en uno de sus lives. Y bueno, sabiendo esto, ya tenemos dos grandes errores que han cometido. Y ahora uno de los que perderán público de un sitio en específico, que es Puerto Rico. Puerto Rico es un país bastante unido que apoya a sus compatriotas. Y el único puertorriqueño que estaba en el reality ya fue eliminado. Desafortunadamente, un participante que se veía que tenía buen corazón, buenas intenciones, que podía hacer algo interesante en los 50, pues lo han eliminado. Este participante es Asaf. Pues recuerdo que su discurso fue muy bonito y dijo algo muy cierto. Le dijo a los participantes. No se dejen cegar por el dinero. Ustedes sigan siendo ustedes mismos. Sinceramente, un mensaje muy bonito para este reality que se está convirtiendo en algo, no sé si interesante. Es bastante nuevo. No tenemos antecedentes de otros realities para saber qué rumbo va a tomar. Pues este es un formato totalmente diferente. A mí se me ocurre que las votaciones deberían ser totalmente secretas. Y así evitar que estén viendo a quién votan, a quién no. Y todo eso para mí es una total locura lo que hacen. Y bien, ¿ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios. Creo que sería más interesante votaciones en secreto. Y que no sepa quiénes se han salvado de las votaciones para que sea más difícil. O sea, no dejar que hagan un complot tan fácil ni tan notorio. Que sea aún un juego todavía más mental. Porque de esta manera, muchos participantes que son bastante influyentes. Un ejemplo, Manelik. Están tomando el control de reality. Y eso es bueno. Manelik. Reality que toca. Reality que lo vuelve para ella. Eso no se niega. Pero también queremos ver cosas interesantes. Queremos ver interacciones de otros participantes. Y no solamente de Manelik. Es decir, son 50. O mejor dicho, eran 50. Para que solamente sobresalgan 2, 3. No creo que esto sea justo. Más otros tienen que ir sobresaliendo de poco a poco. ¿A ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios. Y yo con mucho gusto los voy a estar leyendo. Porta atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.